Tienes faster. Seguro que tienes 300 de aves. Sí. Con 6 kills. ¿Qué 6 kills si llevas una? Venga, ¿dónde vamos? Elige tú ahora, venga. A ver si trabajo un poquito, eh, que yo no marco nada. Si trabaja, dame contenido, justo. Alguien necesita esto. Pero para darte contenido hay que ganar. Y no estás puesto para ganar. Porque tú eres quien me tiene que generar contenido. Yo tengo que poner en el título. No, si quieres, gano por ti. Mi amigo Justy hace 20 kills y ganamos la partida. Gano por ti si quieres, ya. También. ¿Sabes qué puedes hacer, Justy? ¿Qué? Pones un... Tengo uno aquí. Tenemos los dos. Para que bajo. Escódete. Ha saltado, ha saltado. Me vas. Listo. Salta ahí, salta ahí arriba. Acá hay un arma. Sí, pero... Se ha metido abajo. Te lo he visto. Lo he visto meterse abajo. ¡Ay, Dios! Luis, entra, entra. Le he creado, le he creado. ¿Qué? No, si abatí a uno. Déjame coger a mí. Déjame coger a mí. Déjame coger a mí. Déjame coger a mí. Claro, oye, que te mostró lo que aquello. Déjame coger a mí las armas. Vale. A las profesiones. Es que yo pensé que había uno solo, tú. ¿Por qué no quieres estar solo? Yo abatí a uno, pero pensé que había uno solo. No, a mí me molesta. Eh... Atrás, medio. Atrás, medio. Atrás, medio. Eh... Atrás, derecha. Eh... Medio, derecha. Detrás, detrás. Vale, la graneta, tío. Es que le he perdonado. Es malísima la graneta. Madre mía. Las diglas duales es lo más aleatorio que he visto en mi vida. Es que a quién se lo quiero poner a las duales. Es que a quién se lo quiero poner a las duales. Te lo juro es lo más aleatorio que he visto en mi vida. Es que a quién se lo quiero poner a las duales. A ti. A mí no. A ti, que te encantan las pistolas. ¡Qué pesado! Venga, vamos, ando. Veo el dispositivo. ¿Qué has marcado? Deja de bo... Deja de bobear la lupa. Me sale otra cosa marcada, en plan... Sin nada. No sé. ¿Eh? ¿Qué? Está ahí arriba. Hostia, estaba en el mismo edificio que yo. Mira. Deagle. Doscient... No, doscientos no, pero... Pero cincuenta de daño ha hecho con la Deagle. Voy a Deagle. Está ahí arriba, sí. Déjalo. Un escudo. Incluso... Me voy, me voy. ¿Qué? Incluso vete. Pues nada. Ay, me dio. Hay un vehículo aquí. Bueno, yo estoy en China ya. Ya veo. No. Y es que... Si no tengo arma. Apoyarme moralmente. Tienes un rey ahí a tu derecha. Sí, pero está lejos. Si no tengo arma. Todo lo que sean problemas, me voy. Evito los problemas. Sí. Pero evita de Eva. Eh, mira. Está el bunker aquí. Joder, vaya mierda. No me voy a dar dinero. Conduzco yo. Estoy llegando. Estoy llegando. Están por aquí, ¿no? Están por aquí, ¿no? Sí, están ahí delante. Toma. Cuidados. No tengo, tengo, no. Mira, allá va justo. Oye, ¿se pueden matar ya? Que llevan aquí media brava. ¿Dónde? No vayas, no vayas. No me ganan. Dentro de ese container. Sí, pero no las va. A ver si eso... Ya está. Están llamando. No, yo no veo nada. Están ahí dentro, justo. Ya han entrado aquí dentro. Sí, yo creo que no los veo. Que no salen ni nada. Están campeando. Vamos a comprar. Ah, no, no, yo. 600. Aquí, aquí. Vámonos, vamos a comprar. Voy. El verde en por el culo. Si quieren matar, si ya se matan. Que vengan. Si tienen un valor. Eh... Se les ha acabado el contrato de rey, eh. Ya. Si han dicho. Ha dicho un enemigo deteniendo su brazo. Uy. Dame dinero. No me lo tiras ahí, cabrón. A ver, Luis. Qué carencias. Tiro de todo menos lo que es. Dami, compré un guapo. Sí. Un enemigo encima. Un enemigo encima. Entrega de armamento aliada en Cadillus. Un enemigo encima. Como? Deja buscar el lagrado ya. Es que no tengo bala. Mierda, tenías tu balas. Me cago en la... Tira el bot. Qué triste es mi vida, por favor. Eh? Qué has comprado? Nada. Balas. No, no, no. No, no. Me han pedido armas. Lo vi. He cogido fantasma a uno, no? Si, he cogido fantasma. Los dos. No, yo he cogido fantasma también. No, de estos dos, digo. Ah, de estos dos. Los dos. Crackeado? Tiro de granada? No le he dado. Puedes marcar. No, no. Si no lo veo. Está aquí conmigo. Ah, que tú no estás aquí. Uno batido. Voy, voy. Ahí, ahí tienen otro, ahí tienen otro. Puerta. No puedo. O no. Eh, seguro el vida. Silencio mortal Comparo nuevo Voy Tíralo Hay dos aquí Si, bueno Viene para aquí Así cerca no veo más Voy a esperar No sé, es que deberíamos esperar Si, pero me refiero a que no me voy a subir Hola tío, ¿nos ves? Me estaba apuntando con Franco, luego tío Voy ¿Muerto? Se estarán pinchando supongo No, no, lo he rematado Eh, me apunta Franco Izquierda, en el hangar En el hangar, ah vale Si Si Tocado Ah no, aquí atrás de mí Qué cojones Bueno, bueno Super random esto Super random lo que acaba de pasar Tienes mochila aquí, eh Si Sí, aquí también Aquí hay otra ¿Por? ¿Qué pasa? Ah no, ya no es el hangar Eh, me acabo de cojar Super random, ¿por qué? Porque estaba delante de él Y no me apuntó ni, ni disparo ni nada Porque estaba mirándome a mí creo O curando eso o algo Porque le he dado un tío con Franco Se han muerto ¿Quién ha muerto? Ellos había, había tres cagas No ¿Dónde está el helicóptero? ¿Hay el helicóptero aquí? Eh, voy a comprar otro UAV Sí, vale Estamos en la zona segura Preparaos para el ataque Hostia que es por otro lado la tienda Eh, ¿me dispara Franco? ¿Dónde antes? Arriba Vale, lo veo, lo veo, lo veo Le dan por de balas Está bien Sí, ahí Sí, sí Se han ido para la derecha No, no, no Vienes, abajo, abajo Ahí ¿Crackeado? Entendido El UAV inicia el sobrevuelo Uf, me ha matido, que cabrón Me ha matido uno Cuidado Si te ha dado estas muertes Bueno Estaba muerto Si te ha dado El UAV no tiene combustible Volvemos para reabastecer Muerto Bueno, era lo de antes No, yo creo que no Bueno Estás intratable, está perdido Siempre estoy intratable Yo siempre estoy intratable Solo que tú ¿Yo qué? Tú eres malísimo Sí ¿Será eso? Era lo de antes Pues no sé, no me he fijado Creo que no Creo que no Eh... Sí 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 Ahora sí que ya no hay cajas, ¿no? Eh... Está solo la nuestra Por eso Tiene el Phantom, ¿no? Sí ¿Vas a coger algo? No ¿Quieres algo tú? No, yo no ¿No tengo vibración? Sí, la quitaste ayer ¿Ahora? Porque nos ha dejado de vibrar Han revivido aquí en esta tienda ¿Qué tienda? Estación de suministros marcada Es un poco molesto las trazadoras Pero bonitas Ya, pero un poco molestas Eh, escucho a ti de izquierda Igual en las zonas Igual en las zonas Podría ser Joder, no O sea, hay un revivido Porque yo he visto la bengala Eh, coche Hostia Me estoy preparando una... ... Se ha parado, ¿no? Se va a comprar Sí Vamos Ha revivido 40 metros Va el coche No Ah, va el coche No Tiene que estar por aquí ¿Cómo por? 35 Se ha ido para allá arriba Estoy preparando un explosivo Velo, ahí, ahí Hay que ir ¿Y el compañero? No sé Ahí está Vamos a rematar Caerá el compañero ¿O no? Hay un tipo Un tipo ha caído aquí en la montaña hace un momento Que lo he visto No, quería hacerlo, pero no mal ¿Dónde? Claro, el compañero En esta montaña ha caído un tío Pero no... ¿Estás seguro? Sí, sí, sí Que lo he visto volando De reojo ¿Perdón? En esta montaña No sé, si en esta o en la de arriba No, yo no he visto nada Sí, yo sé, yo he visto un tío de reojo cayendo Vamos a por un nado, pues Vamos a por un nado, pues ¿Tiene minado algo? Estamos en la zona segura Preparaos para el ataque Yo a aquel coche de ahí atrás le he puesto un t4 ¿A cuál? ¿El south? Sí, al... ¿Eh? ¿Eh? Ah, esto no es Esto no es Buena idea, Luis No te imaginas Aunque está un poco... Destruzado Yo, no sé, le he puesto un c4 Fuera esas manos Yo con tus c4 Si te subes y se ve Ya, pero... Si no lo ves de primeras Ya Porque cuando me dijiste que estaba yendo hacia el coche Yo pensé que... Se ha subido al coche ¿Qué haces, tío? ¿Qué tío? No lo ves No, tío No, hay un arroz ahí ¿Dónde? Ahí Tengo UAV ya, eh Sí, pero no... No creo que ya nadie Yo no sé dónde has dicho que hay un arroz Ahí, pero que tú no la ves No, tengo que llevar gafas para... para verla Que no la ves Que a ti no te parece Pero no, ¿qué hacen? ¿Eces un muerto o una persona? ¿En qué? La roce esa Un muerto Ah O sea, no tengo gafas Pues no... No hay ni... No hay No hay No hay Tira el Woke Puede ser Eso está ganado En... En... En la nada Y le siguen otros dos A esos Sí Puede ser No, no, si, mira el Woke Pero solo aparece uno ahora Y luego hay otros aquí O están pegados Están pegados Están pegados Están pegados Luego hay otros ahí En marca azul Se va muy rápido Ahora los veo pegados Ahí, ahí Ah, sí, mira los veo He batido uno Lo cao Bueno He petado el... El... El SVU sin querer ¿Dónde está? Banja confirmada Falta uno 43 metros ¿En qué dirección? Ah, vale No hay Y en marca azul Había otros dos Marca azul Voy a lootear Hay una caja de balas Yo llevo caja de balas Ah, vale Por no Dinero no tienen Sí Dame dinero Comprobo ¿Dónde decís que había? En la marca azul ¿El qué? En la marca azul Había... Cuando tiramos el huevo Había gente ahí Escucho gente por ahí arriba Veo movimiento Bueno, igual es más inteligente subir por la derecha Miros, aquí Vamos a por estos ¿Dónde? Eh... Detrás de la caseta esta Se mueven Sí, y hay uno aquí Sí, pero ese no lo veo Pero tampoco Vale, ¿verdad? No Mira No, y se va justo, tú Hijo de puta ¿Y el otro que estaba por aquí? No sé 49 metros 33 No lo veo Está ahí adentro, míralo ¿Aquí adentro? Sí, míralo Muerto Bueno Se le veía el escudo por fuera Sí ¿Y el que había por aquí? No sé si era uno El gas está en camino Marcando nueva zona segura No lo va Es que nadie tiene dinero para comprar UA1 40 metros, dos 40 metros, dos 40 metros, ahí en la casa Crackeado Y otro derecha Sí, hay otro en el... Aquí abajo Ahí Veo movimiento Voy ¿En esta caseta? Sí Vale, le voy yo por aquí Vale Ahí en la esquina Ahí en la esquina En la esquina Bueno, creo Sí ¿Dónde era? En la esquina Sí Sí, sí, pero bueno No, 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 no Míralo, míralo Está aquí abajo En la tienda de campaña Vamos Era como el... Un amarillo ¿La que ha? ¿Un tiro? Vamos a poner Está ahí, sí, sí Sigue ahí, sigue ahí Es verdad Está cogiendo armas Ahí Está con francotirador, eh Sí, pero... ¡Hijo de puta! Pero no era este, eh El que yo vi ¿No era ese? No, el que yo vi iba de amarillo He cogido armas ¿Dónde? No sé Por aquí Este se quedó como yo en tiro Cuarenta y seis Cuarenta y seis No lo veo Treinta y dos Treinta y dos Tiene que estar aquí Y rey aquí Cuarenta y siete Está yendo... ¡He revivido! Ay, no tengo... De amarillo De la zona No se me mata ¿Tienes chapas? Sí, sí Vale, vale Yo tengo seis, eh Vale, vale Voy a lutearle Dale dinero, dale dinero El enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado No, no, no Guárdate, guardate Vale, el enemigo descendiendo sobre la zona, ha dicho Sí O sea, que tiene que estar por aquí Igual la ha cogido... Eh, ahí, justo aquí a la derecha ¿Dónde? Por aquí Por aquí Es un señuelo Es un señuelo Es un señuelo, ostia Sí, ya sonaba, sonido Es que sonaba... Sonaba una Oden disparando A mí sona su señuelo ahora Tiene que estar por aquí Ha cogido fantasma, mira Ahí, justo ahí Muerto Vamos a hacerlo A ver que no haya gente por derecha ¿Aquí? ¿Otro aquí? Hay otro, hay otro Ayuda Me he batido uno, me he batido uno Hay otro No lo veo, no lo veo Se ha muerto Aquí, aquí Ha batido Otro, otro Bueno Vale, nos quedan... Eh, dos equipos, eh Justi, eh, ven Tiro caja de balas Vale Yo de chapas Ven, ven Ven, ven ¿Dónde estás? Va, que estás por ahí Mira Ven Tírala, tírala Toma, tira balas O sea, eso sí Vale Uno y uno Eh, derecha o izquierda? Eh... Derecha Es más alto, derecha, ¿no? Eh, mira, allí, allí ¿Dónde? Vale, pero vamos a movernos Hostia Hostia Lo veo Hostia, gas ¿Subimos a esa montanita de aquí arriba? Sí, claro Claro Eh, me dispara, me dispara ¿Dónde? Ahí, ahí delante Detrás de un árbol Eh, aquí hay uno ¿Puedes mover? Claro es lo este, eh Sí, lo veo ¿Está allí? ¿Muerto? ¿Abatido? Vamos a correr Tiro... 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 ¿Sentes? Muerto Ojalá le hubiéramos hecho un remate Así sí, papi Así sí, papi Así sí, papi Ojalá, ojalá Ojalá Si hubiera tenido... Si hubiera tenido una aturdidora o algo Así sí, papi Así sí ¡Chuuu! ¡Chuu! Increíble, justo Increíble Tiro... Tiro... Ojalá hubiera tenido una aturdidora Para hacer un remate Ojalá Así sí, papi Así sí Así sí Así sí Así sí Así sí Chuuu Así sí ¿Cuántas bajas has hecho? No, 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 no No, no, no